Soy muy, muy plena. Estoy libre. Estoy libre. ¿Eres feliz? Mucho. Llénate de esa felicidad. Y pon en tu corazón toda esa gratitud. De ahí vienes. Sí. Ahora llénate de esa fuerza. Y revisa, ¿hay alguien más contigo ahí? ¿O tú estás suelita? El sol es Dios. Sí. Él me ama. ¿Sientes su amor? ¿Estás feliz? También de felicidad, señora. ¿Sientes su amor? Estoy llena de luz. Pero por dentro. ¿Por dentro? Sí. Esa es la mejor, ¿verdad que sí? Sí. Dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Ana. ¿Cómo? Ana. Bien. Soy rubia. Soy rubia. Soy rubia. Soy hálta. 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 y hay alguien más ahí y como se llama ese lograr es bonito si es bonito es muy solitaria pero es fuerte es fuerte tiene mucho carácter un poco voluntariosa algo voluntariosa pero es muy rígida ¿rígida? sí ajá ¿y cómo se llama ese lugar en donde estás? ¿tiene algún nombre? no lo sé es como Europa ¿cómo? sí ¿me quieres repetir? es Europa Europa algún lugar en Europa ¿y ahí en dónde estás? en un jardín ¿tienes padres, Ana? no sé no sé ¿y cómo cuántos años tienes ahí? 10 12 tal vez ¿y ya se nota tu carácter? sí y dime ¿tienes hermanos? no soy hija única ¿ahí donde estás tienes sirvientes? ¿o son pobres? no somos ricos mis vestidos mi vestido es muy fino un vestido fino y mi cabello está arreglado con moños estoy paralizada como furiosa pero ¿paralisada y furiosa? sí ¿y qué te ha hecho enojar? contame ¿qué hay? casi no veo a mis papás no hay una relación cercana ¿y quién te cuida? ¿sabes a quién te da de comer? no quiero saber ¿y por qué no quieres saber? porque extraño a mis papás casi no están no les importa Ana trae a tu pantalla mental los ojos los ojos de esos papás y dime si están presentes en la vida actual de Nora es mi mamá es mi mamá es mi mamá es mi mamá y ahora vas a empezar a entender muchas cosas ¿qué año sientes que es ahí? mil ochocientos tantos casi mil ochocientos bien ¿a qué se dedican tus padres, Ana? ¿por qué no están contigo? creo que viajan no logro ver a mí papá no logro ver a mí papá mi mamá es muy severa no me quiere ¿te trata mal? me mira me mira con mucho odio casi nunca me habla ¿por qué te odias? ¿has hecho algo? no le gusta como soy soy rebelde ¿tu papá te ama? sí, pero no lo veo lo siento pero no lo puedo ver ahora adelántate un poco en esa vida, Ana y vamos a ver qué sucede busca un momento importante no puedo avanzar hay algo que tu mente inconsciente nos quiera mostrar ahí revisa hay un miedo que me paraliza yo tengo mucho miedo a mi mamá ¿te maltrata? me aborrece su mirada no la puedo sostener no le puedo sostener la mirada es muy severa bien ahora congela esa imagen ahí congela esa imagen ahora y todo lo que has estado narrando hasta ahorita y es un puente a la vida actual y dime ¿te das cuenta? ajá se repite la historia se repite así es ¿de qué más te das cuenta ahí? ella tiene culpa ella tiene miedo tiene miedo y culpa sí ¿por qué? está asustada está asustada ¿estás hablando de la mamá de Ana? no de mi mamá actual está muy sola así es está muy atormentada ahora ahora regresemos a la vida de Ana descongela esa imagen y vuelve a ir me cuesta mucho verla siempre le estoy dando la espalda adelante atento con esa vida y veamos qué más sucede busca un momento importante bueno bueno yo dice que impide que avances tengo un sentimiento de orfandad aunque sí tengo papás ahora tu mente inconsciente nos mantiene allí para que analices de dónde vienen todas esas emociones ¿te das cuenta? sí bien ahora sigue revisando qué más se ve no quiero acercarme a mi mamá le tienes miedo su mirada no te gusta ni ella tampoco se quiere acercar a mí siento que la percibo muy fría bien como rígida muy rígida y fría no expresa emoción alguna ahora veamos si ya te autorizan adelantarte en esa vida ya estás ahí no ya se fue ya se fue ya se fue ya no la vuelvo a ver ya no la vuelvo a ver ya no la vuelvo a ver ¿y a qué te refieres con eso? no la vuelvo a ver en esa vida no la vuelvo a ver revisa qué pasó con él o contigo qué fue lo que sucedió crezco pero con dolor en mi corazón bloqueo bloqueo el dolor bloqueo la tristeza bloqueo mis emociones ahora vea el momento en que mueres ayer muero joven ¿y cómo mueres? pobre pobre ¿tienes esposo? no ¿hijos? tampoco estoy sola ¿ves tu cuerpo ahí muerto? todavía no ¿te estás desprendiendo de él? sí estoy delgada andrajosa andrajosa vacía ¿y qué pasó con tu padre? no sé no lo vuelto a ver es una figura distante pero no es malo él es bueno y dime ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? no veo ¿lo puedes observar desde arriba? no puedo ver hay mucha desolación en mi alma hay una gran desolación eso es todo y dime ¿a dónde vas? ¿a dónde va tu espíritu ahora que ha muerto tu cuerpo? ¿vas a la luz? estoy descansando ¿en dónde descansas? en un primer nivel ahí me permite descansar ¿y qué es ahí? ¿qué es un primer nivel? no se llega de infinito a la luz no siempre ok hay niveles para llegar a la luz hay niveles para llegar a la luz hay un tiempo y un tiempo hay descanso ¿alguien define qué tiempo deben de esperar las almas? tu espíritu lo pide si te concede ¿y tú pediste descansar ahí? sí ¿y en base a qué se pide eso? es un tiempo es un tiempo corto hay un tiempo es cierto ahí no hay tiempo es como una antesala y dime desde esa antesala tu nivel de conciencia ¿cuál es? ¿lo puedes definir? no, estoy cansada bien después vendrá qué debo aprender o qué aprendí en esa vida pero ahorita estoy cansada una vida sin amor una vida sin amor una vida sin amor crecí sola ¿y qué ha pasado ahí? me dicen que soy fuerte ¿y quién te habla ahí? es una luz no es como nosotros ¿y esa luz qué es o quién es? es uno de los espíritus maestros que nos reciben en esos planos y él te dice que eres fuerte sí mira qué bonito que supere muchas cosas pero que soy muy necia que soy muy necia por eso regresas con la misma mamá ¿verdad que sí? sí ¿tenías que terminar de aprender? humildad yo soy un ser de luz eso no hay la menor duda vine a aprender muchas cosas soy muy necia me puse escogí muchas pruebas como para avanzar más rápido o evolucionar más rápido y en una sola vida vivir lo que me tocaba vivir como en cuatro o en cinco ¿te sentías así como muy picos picos mandiricus? me fue muy mal ¿le quieres preguntar a ese maestro? si es posible y autorizan vayas al momento en que decides este aprendizaje el de Nora no me dice solo me dice que yo sé que soy un alma vieja yo sé que soy un alma vieja tal vez una vida o dos más ya no voy a regresar a este plano ¿eso te pone feliz? no sé yo lo elegí bien todo son aprendizajes ¿cierto? sí increíble muy doloroso muy hay misión de vida para mí ahora pero no sé no sé si no sé no sé si voy a tomarla no quiero ¿y eso cómo es? ¿me quieres platicar para mi aprendizaje? sí tu alma lo sabe tú sabes muchas cosas tu alma también pero no la escuchamos en eso tienes toda la razón no la escuchamos toda la información está en nuestra alma tuve mucho aprendizaje en otras vidas ajá muy difícil pero no doloroso trabajé con el arcángel San Miguel en otras vidas pero yo no era un ángel yo estaba aquí en la tierra también como ahora ¿y cómo es que puede trabajar para mi aprendizaje? ¿cómo puede trabajar un ser de otro plano en esta dimensión? se me hace interesante saber eso yo estoy conectada con él desde muchas vidas pero también lo acordé también lo pedí y él siempre estaba conmigo aquí está también aquí te acompaña sí él está siempre conmigo y me abraza te está abrazando ahora sí siente su amor siéntelo es muy fuerte ahora pídele sí que se le dé qué me quieres decir hay energías negativas muy fuertes y él las combate hay espíritus también de oscuridad y él los combate y en otras vidas los combatemos juntos yo como humana como ahora y lo invocaba a él porque era una mujer pobre pero mi misión de vida era realizar exorcismos y él te ayudaba a hacer eso siempre siempre lo logramos y cuando los expulsaban a esos hermanos ¿a dónde iban? no lo sé él se los llevaba bien yo solo era el conductor el conductor de Dios aquí en la tierra para hacerlo bien ¿le quieres decir que ya estás lista para reconciliarte con mamá y con papá cómodo y no ahora en esta vida ¿alguien? 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 . ¿alguien? que está bien que lo deje en sus manos maravilloso hazle saber el universo completo que hoy haces eso es algo parte está hecha bien pero no está en mis manos lo demás lo que te corresponde ya está exacto maravilloso lo que le corresponde a mi madre debo de respetarlo aunque me dola hay que respetar procesos de vida procesos de vida así es yo quise rebasar eso y no puedo y nadie podemos podemos hacer solo nuestra parte que no nos torturemos que no nos lastimemos que solo podemos hacer lo que está en nuestro corazón en nuestra petición en nuestra disposición pero hay que respetar el proceso de vida de la otra parte quien sabe quien sabe ya sean papás esposos hermanos amigos solo nos corresponde a nosotros sanar en nuestro corazón y la disposición de hacerlo a veces se abre el otro corazón y a veces no eso hay que respetarlo ahora entiendes que el proceso de tus hermanas gemelas las mayores así debe ser así y también el de Valentina se parecen a mi mamá mucho más por socarrones o por bonitas fuertes eso bien muy fuertes ahora dale un abrazo a Valentina y dile todo lo que las extraña te ayudo a abrazarla ¿estás feliz? siempre he estado contigo porque siempre he sido muy osada dice que ya me calme un poco pregúntale a Valentina si así debía ser sí ¿es que está feliz? te das cuenta entonces tu alma ya está tranquila sabiendo que Valentina está feliz que está bien hay una parte de que a lo mejor nosotras las mujeres desconocemos aún que creemos que nosotras decidimos abortar un bebé no es así no es así no el bebé viene a cumplir su misión sí su misión que puede ser cuerpo bien porque ellos lo eligen porque ellos lo eligen porque ellos lo eligen ni siquiera nosotros tenemos intervención en eso porque somos soberbias somos soberbias que nos acabas de decir la palabra las mujeres creemos que somos dueñas de los hijos no es así el único dueño de nuestras vidas es un ser supremo y él decide el destino de cada quien aún en esos casos aún en esos casos por soberbias nos mata la culpa por soberbias nos mata la culpa cuando llegamos a hacer eso porque creemos que nosotros lo decidimos no la vida y la muerte de cualquier ser humano esta disposición de un ser supremo muy bien esas palabras hoy te liberan sí pero es un mensaje para compartir maravilloso también nos autorizan compartirlo con el mundo sí principalmente con las mujeres en la era de las mujeres que se está bien así lo haremos gracias y dime quien te ha dado ese mensaje tan lindo mi hermana significa que entonces no le tienes ya ningún resentimiento a mamá ninguno maravilloso por eso me lo digo maravilloso eso es muy lindo y ahora libérate de lo que te corresponda a ti respecto a sus bebés ahora que ya se ha entendido ahora le quieres decir sí está ahí tu ángel no mi hermana le quieres decir a tu hermana Valentina si quiere pedir autorización para llevarte al origen de la mala relación con Pedro gracias el origen de la mala relación soy yo, no es él es que eres socarrona, ¿verdad que sí? siempre quiero que hagan lo que yo digo ¿ya viste? y esto no viene de otras vidas, ¿verdad que no? él es buen hombre entonces, ¿quieres poner flexibilidad ahí en tu corazón? y dejar de querer educar ya, dejemos de ser mamás de nuestros esposos ay Dios mío, ¿cuándo vamos a entender? por favor ahora libera a ese hombre pobre, ¿qué es eso? pídele perdón a Andá dice su compañera no su mamá es importante aceptar que nos equivocamos estoy de acuerdo contigo y reconocerlo ¿hoy aceptas eso? sí bien está bien está bien y se lo voy a decir sí, la voy a compartir ay, es igual de mandona la soberbia en todos los seres humanos es una idea equivocada es una idea equivocada porque creemos que ser soberbios es ser fuertes y no es así ¿está bien? está bien es que me lo más arrepiento ya ves ya ves ya ves ya ves la soberbia es una energía demasiado pesada o demasiado densa para nuestra alma y para nuestro espíritu entonces nuestra alma y nuestro espíritu para deshacerse de esa de ese peso tan terrible nos lleva a experiencias de vida extraordinariamente dolorosas desgarradoras y humillantes para aprender la humildad para aprender la humildad sí es la forma en que el alma el espíritu y el corazón liberan al ser humano de la soberbia y nosotros lo interpretamos como un castigo cuando caemos en esas crisis dolorosas o que nosotros llamamos malas o negativas es una lección de vida pero también dolorosa pero es un alivio para el alma y para el corazón y para el espíritu se libera del peso de la soberbia nos lleva nos lleva a vivir experiencias muy dolorosas en donde tenemos que pedir ayuda nos pone al límite y nos hace sentir que somos terrenales bien y nos lleva a la humildad nos lleva a la humildad mira que bonito cuidado con la soberbia cuidado bien ese mensaje también lo podemos transmitir sí bien quieres pedirle a Valentina que te ayude con esas adicciones que quieres dejar de una vez las adicciones eran una consecuencia ah bien significa que ya se fueron hoy sí las adicciones en general son una consecuencia del vacío de nuestra alma en nuestro corazón o nuestro espíritu de una de que no estamos reconciliados con mamá o papá o bebés o bebés sí una vez que estamos reconciliados principalmente con mamá ay papá las adicciones ya no tienen razón de ser porque es llenar vacíos ahora tú llenas de vacío que estaba ahí con todo el amor que te está dando Valentina te gusta sí la verdad que sí me siento muy feliz por ti Nora sí gracias tú recibirás pronto muchas bendiciones ¿de qué? dice que que no importa a ver estas hermanas ay es muy troce ok tú invocas a la luz dorada ajá ok muy bien muy bien ajá 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 te ha dado esa fuerza de mujer de poder femenino de fuerza te interesa para ayudar pero te estás olvidando de ti es bueno ayudar y dar pero no te puedes olvidar de ti está rodeada de luz dorada de protección y de polvo de estrellas eso suena lindo es tu aura es dorada con muchas estrellas ajá muchas luz y eso me gusta gracias por esas palabras tan lindas ahora revisa en tu corazón Nora si no hay resentimiento si no hay resentimientos ya hacia los hermanos hacia papá por el supuesto abandono digo supuesto que ya entreguiste muchas cosas ¿cierto? no entendemos que los papás son humanos sí son importantes pero también son humanos así es y los queremos como perfectos ¿verdad? sí y sagrados los idealizamos y a ellos les va muy mal con nuestra idealización son humanos ¿perdonas a ese papá humano? ¿cómo? no tengo nada que perdonar bien bien hecho él tenía mucho miedo estaba lleno de miedo papi ahora le quieres pedir a Valentina que te dé autorización a la luz para llevarte al origen del miedo al mar dice que ya sé que morí ahogada que eso ya lo sé en otra vida que no ve allí ve allí para poderlo sanar o pida autorización si el universo lo permite así ser ya está bien para ti maravilloso ahora darle las gracias a Valentina por todo lo que dijo y tan hermoso y tan lindo que me supe pudo encantar darle las gracias por la ayuda por el amor por ese abrazo lindo y por esa hermana la tosa ¿qué dice? me dice que nada pero que siempre estaremos soltas porque ella siempre ha estado conmigo ¿te das cuenta qué lindo? bien me abrazas así como cuates te sientes feliz ¿verdad que sí? ahora nunca más estarás sola ya no ya no ya no ahora entrégame esa depresión ya no la llevo ya no se falta más tiempo hazte consciente de cómo se va ¿estás lista? lista nos estamos llevando a la depresión la estamos sacando ya no tiene razón de estar aquí fuera la depresión fuera no la llevamos fuera fuera y ahora pone a Valentina su carita sonriente y su abrazo de cuates ¿te gusta? dijo pago en las hermanas y eso mire qué lindo mira mucha gratitud en tu corazón una mujer exitosa realizada en tu trabajo también ese aspecto es importante sí es parte de la realización de este aprendizaje de esta experiencia sí recibe todas esas bendiciones listas para ti me van a guiar a mi misión en esta vida maravillosa más despacio más despacio claro porque usted quiere ir volando ¿verdad? sí bien daré las gracias a tu maestro claro dice que soy uno de los suyos claro que sí eso no hay la menor duda ahora te comprometes a honrar este cuerpo que se te prestó sí bien hecho este cuerpo es tu templo cuídalo honralo procúralo y dale lo que necesite para que te acompañe en esta experiencia de una manera saludable bien hecho bien ahora lleva tu atención a la coronilla llena de luz y cubre llena de luz llena de luz y cubre también con luz blanca transparente y amorosa en la garganta llena de luz balancea balancea y cubre llena de luz y cubre tu centro ¿recuerdas? tu centro luz llena de luz llena de luz y cubre y a la altura de los camitares también llenamos de luz y cubre y ahora con mucha gratitud en tu corazón mucha alegría desbordante de saber que ahí estás con tu cuate con tu cuate cuata ¿cierto? en tu hermana vámonos por ahí ¿verdad? ahora siéntete acompañada y feliz agradecida con la vida sonriendo desde tu alma que ya no está desquebrajada que alivio ¿verdad? sí bien ahora voy a empezar a contar de número 5 y con cada número irás regresando poco a poco al aquí a este lugar donde nos encontramos cuando llegues a casa dormirás muy profundo profundo en cuanto veas a Pedro sabrás que eres su compañera su compañera de viaje su mamá llena listo y cuando pongas tu cabeza sobre la almohada vas a estar muy muy pero muy profunda recibiendo más información más información feliz feliz muchas gracias muchas gracias ya está usted de regreso señorita ay sí increíble no no es increíble ay sí sucedió sí sí estuviste ahí y sí está aquí sí ¿verdad que sí? sí estoy plena feliz sí sí ahora muy vale la pena ¿verdad? claro atravesar la ciudad valió la pena sí claro claro muchas gracias Dios la bendiga acepto esas bendiciones con todo mi cariño gracias quisieras compartir esta experiencia sí así es sí pero sin mi cara así con cuadritos le vamos a poner cuadritos a tu cariño claro que sí ¿qué fecha es hoy? 4 de noviembre de 2005 ¿del qué? 2015 ay noviembre noviembre diciembre ya mi doctora todavía no regreso perdón es que no me dejes terminar de contar 2015 yo noviembre 2005 vámonos hermana noviembre 2005 ay no perdón